Y en Vietnam se están ultimando los detalles para la segunda cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte. Se espera que ambos líderes hablen sobre la desnuclearización de la península coreana y el levantamiento de las sanciones económicas contra Norcorea. Nunca antes esta peluquería en un barrio, alejado del centro de Hanoi, estuvo tan solicitada, en parte porque teñirse a Donald Trump o el corte al estilo de Kim Jong-un sale gratis. Me gusta este color, pero quiero también tener un recuerdo de estos días históricos. El dueño, Tuan Dong, nos cuenta que sabía que su idea tendría éxito. El segundo día ya le dije a mi mujer que no tenía ayudantes suficientes para todos los que habían reservado. Desde el pasado 18 de febrero aquí en esta peluquería han hecho 700 cambios de look. 200 al estilo Donald Trump y 500 al estilo Kim Jong-un. Pocos saben de todas formas que en Corea del Norte cortarse el pelo como su líder está penado. Pero en Hanoi, una ciudad de 7 millones de habitantes y a dos días de la cumbre, prefieren mirar más al futuro, con una posible apertura de Corea del Norte a su desarme y a la paz intercoreana. En muchas tiendas de recuerdos y artesanía, estas camisetas son la venta estrella. Las compran vietnamitas y turistas, pero sobre todo norteamericanos, nos dice esta vendedora. Seguridad máxima. El primero en llegar, Kim Jong-un, este martes por la mañana con reserva en el Meliá. Hemos tenido cinco días. Esto ha implicado que hemos tenido que correr muchísimo, ajustar. Estamos hablando de una delegación de más de 100 habitaciones. El líder norcoreano trae a su cocinero y su propia comida. Todo cabe en el tren verde en el que ha recorrido más de 4.000 kilómetros en un viaje de más de 60 horas. En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retrasará la subida de aranceles a China prevista para el 1 de marzo. Según el magnate, la decisión se tomó debido a los avances sustanciales en las negociaciones comerciales con el gigante asiático.